La Fiesta de San Juan Los concejales, los compañeros del partido Todos atendiendo a los vecinos hasta las altísimas horas de la madrugada Con un mini de cerveza, con un bocadillo de chorizo Porque también entendemos así, vocación de servicio a la ciudadanía Así que animamos a todos los vecinos a pasárselo bien A disfrutarlo con responsabilidad Y ya saben, aquí tiene la caseta de ULES su casa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!